Y bueno, hay algunos comensales que pues comen muchas cantidades de sal, está comprobado que el hecho de tener un salero ahí definitivamente que sí, sí afecta, verdad, al comensal. Es muy común que en los restaurantes cuando está el salero la gente llega y antes de probar el alimento ya le están adicionando, verdad, sal. Entonces ese en realidad es el problema que posteriormente pues empieza a afectarse la salud del comensal, verdad. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa, normalmente ya está en los alimentos y también nuestro cuerpo necesita sodio y cloro, pero no en exceso. Cuando uno agrega más sal a los alimentos que la que ya llevan, aumenta la carga de trabajo al riñón, aumenta la retención de líquidos, esto por consecuencia puede aumentar los niveles de presión arterial. Y bueno, traer consecuencias a la larga bastante severas. Contribuye a desarrollar la hipertensión arterial. Se manejan unos saleros que son de cartón, los cuales se van a poner en las mesas retirándose los saleros físicos. Al momento de que el comensal está en su mesa y requiere el salero, se lo pide al mesero. Así de sencillo es y esperamos que la gente pues tenga bien o tome bien, verdad, esta acción, porque a final de cuentas es para beneficio del consumidor. Es importante que estén haciendo este tipo de recomendaciones del salero simulado, que le llaman. Y bueno, pues ya la gente, los ciudadanos son los que habrán de definir si utilizan o no la sal en mayor cantidad, sabiendo que pues es un problema de salud para la mayoría. Gracias por ver el video.